Bueno, esta mañana sobre el mismo tema, aprovechó Denise Hernández para platicar con Héctor López Santillana, ahora candidato del PAN a la Alcaldía de León y miembro de este gabinete tampoco equitativo en materia de género. El candidato panista aseguró que de llegar a la Alcaldía de León, le dará el mismo trato en cuanto a oportunidades a los hombres que a las mujeres para formar parte de su administración. Escuchemos lo que dijo. Tiene que ver con la parte, en el proceso, era una pregunta que me hacía también Toño y Sergio en esta parte sobre la integración del gabinete. La primera parte es que tengamos gente asegurar de acuerdo a los procesos con los perfiles adecuados. El segundo tiene que ver justamente con el hecho de que sean personas que comprendan perfectamente y que estén comprometidas en el respeto al marco jurídico y al marco legal. Desde la legalidad hasta la transparencia y la rendición de cuentas. Y la tercera tiene que ver con un espíritu de servicio. ¿A qué nos dedicaríamos justamente para asegurar de que haya mayor participación de las mujeres? De que en este proceso, tomando en cuenta los tres, se incorporen, cuando menos en igualdad, en los mismos números de candidatas y candidatos. Ya de ahí entonces, teniendo esta parte, la selección ya responderá a las cualificaciones que cada uno de estos tengan sobre estos tres grandes rubros. Perfil, legalidad y espíritu de servicio. Y eso es lo que determinará la decisión. Pero cuando menos que de entrada en el proceso haya el mismo número de oportunidades o número de perfiles de ambos sexos. No hablamos de un 50-50 ya a la hora del gabinete, sino al presidente. En el proceso de selección, sí, eso sí me puedo comprometer. En el proceso de decisión, lo que más estará orientado tendrá que ver justamente con estos tres criterios, que son los que a la ciudadanía le interesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!